Beneficios de comer avena Hola, ¿cómo están? Les habla Laura Medina y les doy un gran saludo de mi parte. Hoy hablaremos de los beneficios de comer avena, un cereal catalogado por muchos científicos y especialistas en salud como ideal para mantener tu organismo activo y fuerte, por lo que te invitamos a conocer todos sus beneficios para que no tengas duda en incluirlo en tu dieta diaria. Indicado por sus grandiosas propiedades nutricionales. La avena, rica en carbohidratos, fibra, aminoácidos, vitaminas y minerales, entre los que se encuentran el calcio, potasio, cobre, fósforo, hierro, zinc, magnesio y sodio, además de las vitaminas B1, B2, B3, B6, E y D. Contiene también grasa vegetal y ácido linoico. Resulta ser de gran aliada para la buena salud del organismo. Siendo capaz de ayudarte durante problemas intestinales, aportar energía al momento de ejercitarte, mantenerte alerta respondiendo a la rutina diaria en casa, el trabajo, escuela o universidad, y entre otras grandes funciones para la salud. Es un gran antioxidante por su contenido de avena antramidas. La avena para el tratamiento de enfermedades. Este nutritivo cereal es muy amigo del intestino. Gracias a la fibra que la compone, es ideal para el tratamiento del estreñimiento, apoyando la función de limpieza del colon. Es bueno consumirla durante episodios de diarrea o acidez estomacal, ya que protege las paredes del sistema digestivo en general. De igual forma, es beneficiosa para el sistema urinario por su capacidad como diurético, atribuyéndoselo al mineral del silicio, que también contiene. Puede eliminar el ácido úrico provocando gran cantidad de orina, lo que a su vez se traduce en una mayor eliminación de toxinas en el cuerpo, evitando otras enfermedades causadas por la retención de líquidos. Otra de sus propiedades está ligada a los aminoácidos, siendo estos necesarios para hacer más profunda la limpieza de toxinas a través de la activación de las funciones del hígado para diluirlas. Buena para adelgazar. La avena, al contener gran cantidad de carbohidratos y proteínas, hace un poco lenta su digestión, manteniéndote saciado por muchas horas, logrando reducir el apetito sin afectar tus niveles de energía, por lo que es altamente recomendado ingerirla en el desayuno si te encuentras cumpliendo un estricto régimen alimenticio. Si se trata de belleza, consume avena. La avena, el cereal que muy pocos escogen para consumir a gusto diariamente, es tu gran compañero cuando se trata de belleza, porque entre otras muchas maneras que tendrás de aprovechar sus nutrientes para la piel, regenera los tejidos y desarrolla tejidos nuevos por ser rica en proteínas. 2. Favorece el sistema inmunológico. Es un cereal fuerte y combatiente de las infecciones, activando las células que hacen inmune al organismo de virus, matando a las bacterias que normalmente los ocasionan al alojarse en el cuerpo. 3. Nivela el azúcar en sangre. A diferencia de otros cereales, se recomienda para el consumo en personas con problemas de diabetes, ya que su bajo contenido glucémico, por la cantidad de fibra que la conforma, ayuda a mantener estables los niveles de azúcar en la sangre, por ser capaz de hacer más lenta la digestión del almidón presente en otros carbohidratos de carbono. Y además, el magnesio que brinda al consumirla, te aporta mayores posibilidades de secreción de la hormona de la insulina. Amiga del corazón. Por ser beneficiosa para controlar los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre, por su alto contenido de omega 3 y ácidos linoicos, la avena es muy amiga del corazón, mientras que también es ideal para limpiar la grasa, que suele alojarse en las arterias por su contenido de fibra, evitando problemas cardíacos, como la hipertensión, accidentes cardiovasculares o cerebrovasculares, entre otros. Anticancerígena y protectora del sistema nervioso. Una maravillosa noticia de consumir avena, es que ésta se comporta como anticancerígena, pues sus fotoquímicos reducen en gran medida, las probabilidades de padecer de cáncer de mama y de colon. Por otra parte, el grupo de vitaminas del complejo B que ésta posee, las vitaminas B1, B2, B3 y B6, fortalecen el sistema nervioso, haciendo que se comporte de manera equilibrada durante su funcionamiento. Excelente para la salud ósea y tiroidea. Entre sus bondadosas propiedades, la avena tiene calcio, lo que ayuda considerablemente a aumentar la salud ósea, evitando la desmineralización de los huesos. También tiene yodo, y éste funciona de manera excepcional durante el correcto funcionamiento de la glándula, relacionada con la función tiroidea, evitando el hipertiroidismo. Y ahora que conoces todos los beneficios que te trae comer avena, te invito a que dejes tus comentarios, dudas o preguntas en la caja de comentarios debajo del video. Comparte este video con tus amigos, y no olvides suscribirte a mi canal, dándole click al botón rojo de la izquierda. ¡Gracias!